No es prudente, se frena, hace curvas sobre las líneas blancas y eso es lo mortal. Usted me dio la idea de la moto en una curva, perdón, en una línea blanca, en una demarcación y va para el piso seguro, o frena con la llanta delantera de la moto, frena la moto en una cebra y tenga, va para el piso, hay que tener mucho cuidado. Le voy a mostrar también cómo en los barrios Ciudad Bolívar y en el barrio, el otro, ¿cómo es que se llama? La Pradera Real, fueron capturadas toda una banda, nueve capturados, toda una familia, los Hernández, un par de cuchos y la cucha, todos están metidos en el cuento. Vean cómo se hace el cambiazo de las tarjetas de débito cuando usted va a sacar plata en los cajeros, tenga cuidado porque los delincuentes son expertos en robar a la gente y hacerles el cambiazo. En Ocamonte, una babilla, todo el mundo pensaba que era un caemán porque era una babilla muy grande, la que estaba causando temor, al parecer la tenían como mascota, la dejaron libre y llegó a un estanque de una señora. Hubo eso, otorgó el beneficio de caza por cálcer para el exalcalde de Florida Blanca, Jairo Ulloa. Los controles para estacionar a los vehículos que no obliguen a usar cinturón de atrás a todos los pasajeros que van en la parte de atrás del vehículo, es obligatorio a partir del vehículo del 2004 en adelante. Barranca Bermeja, como en el 2015 fueron suspendidas 105 licencias por conducir borrachos. Comencemos. ¿Qué dijo Rodolfo, el alcalde de Bucaramanga? ¿Es cierto que se va a hacer el bobo o no se va a hacer el bobo? ¿De quién es la culpa de todo este descalabro del sistema de transporte que hay en Bucaramanga, del incremento de motos y del incremento de la piratería? No me pregunten eso solamente a mí, porque el que diga que tiene la solución para que todos podamos trabajar en armonía, miente. ¿O cuál es el alcalde que ha sido capaz de organizar o hacer convivir el mototaxismo, el pirata con el transporte público formal? ¿Por qué hay piratas? Ellos son consecuencia. ¿Por qué hay mototaxismo? Ellos son consecuencia, son víctimas. ¿Quiénes son los responsables de que eso naciera? Los que diseñaron, los alcaldes que diseñaron en Metrolínea, pusieron en ejecución las obras civiles y adjudicaron todos los contratos. O sea, primero hay que echarle la policía a la causa. O sea, toca poner preso a Honorio y a Fernando Vargas, porque ellos fueron la causa. Y la gente atacando a los pobres. No entiendo, no entiendo. Ellos son víctimas de eso. Ahora, dicen que, yo dije, porque me editaron, que yo me hacía el loco con los mototaxistas. Los que se hacen los locos son los que diseñaron el Metrolínea y han dado resuelto. Los que se hacen los locos es la gente que traicionó el interés colectivo y les quitó todas las fuentes de trabajo y convirtieron la motico en un instrumento de su vida, de su mercadito, de su arriendo para pagar, para pagar servicios públicos. La moto debía existir en los pobres, era para sacar la novia y no convertirla en instrumento de trabajo. Entonces, porque yo digo la verdad, entonces yo malo, yo malo porque digo la verdad. ¿Cuál alcalde en Colombia ha sido capaz de decir la verdad? que no son capaces de acabar con el mototaxismo y con el pirata, mientras que no les compitamos con instrumentos capitalistas. ¿Y cuál es el instrumento capitalista? Metrolínea de altísima calidad, Strato 20. El día que Cecilia necesita ir al norte y haya un bus de alta calidad, que tenga confort, frecuencia y seguridad y costo, usted se sube al bus. Pero si una hora y no pasa, ¿qué hace Cecilia? Subirse al pirata o taxi o al mototaxismo. Ellos son consecuencia. En Colombia somos muy dados a atacar consecuencia y no causa y por eso es que estamos como estamos. Porque las causas siempre son ocultas. Usted tiene que profundizar el pensamiento para llegar a la causa. La causa son estos politiqueros que nos han venido gobernando. Con la plata que la corrupción le roba a Bucaramanga, podemos construir otra Bucaramanga. Ingeniero Rodolfo, alcalde. Juntos podemos hacerlo. Qué bien, ¿no? Él les cantó un par de verdades y es cierto. Con la plata que se roban de Bucaramanga podemos construir otra y es cierto. Lástima que el alcalde Rodolfo la va a tener muy, pero muy brava. ¿Por qué? Porque va a tener que, por lo menos, vamos a tener que tenerle paciencia durante año y medio. Porque el saldo en rojo que le dejaron, los problemas que le deja este alcalde, este director de tránsito con las obras inconclusas, los trancones que hay, los problemas de movilidad, esto no lo va a solucionar el alcalde Rodolfo en menos de año y medio, le propongo yo, casi que dos años. Es difícil, porque las obras no las van a entregar sino en noviembre o diciembre del año entrante. Además, los trancones que se están haciendo son bravísimos. Yo le voy a recomendar que quite el pico y placa. Que quite el pico y placa porque el pico y placa lo único que ha hecho es incrementar el parque automotor. Antes de que pusieran pico y placa se estaban vendiendo nada más 300 carros, se estaban matriculando en las cuatro direcciones de tránsito del área metropolitana, en Florianlanca, Piedecuesta, Girón y Bucaramanga. Ahora se están matriculando 900, de 300 a 900. Antes se estaban matriculando solamente 800 motos en todas las cuatro ciudades. Ahora se están matriculando 2.800 motos, eso es demasiado. Muchas motos todos los días llegan. ¿Y cuáles vías están construyendo todos los días para esa cantidad de motos? Si 2.800 motos al mes se están vendiendo todos los concesionarios, en las cuatro ciudades están matriculando eso. Fuera de las motos que compran en los pueblos y llegan a Bucaramanga a concesionar. Entonces hay que quitar ese bendito pico y placa para quebrar. Aquí me van a poner el problema son los que venden motos, pero de malas. Ninguno de ellos ha sido fiel conmigo de pautar todo el tiempo. Y no es porque me pauten, sino porque yo debo pensar en que la ciudad que es lo que necesita y debemos apoyar al ingeniero Rodolfo. Paciencia. Y ese video que está circulando en las redes sociales y que pasaron en Vanguardia, donde se ve que se cae una moto de la grúa, yo no le he hecho la culpa a los de la grúa. ¿Por qué? Porque la grúa llegó con la policía porque estaban haciendo piques en la carrera novena. Estaban haciendo acrobacia, estaban haciendo canguros en moto en la novena. ¿Y qué pasó? Llegaron a poner orden, entonces a la gente no le gusta el orden y llegaron a grabar y entonces le agarraron la grúa a piedra, a los agentes de tránsito a piedra, le partieron vidrios a las grúas, lo dejaron amarrar bien la moto, la grúa arrancó, porque claro, los agentes de tránsito no van a ser pendejos de ponencia a amarrar una moto para que después pagan y aquí es el año, pero ¿cómo se le ocurre que tienen que haber desorden? El alcalde Rodolfo no va a permitir ese tipo de desorden de piques ni la irresponsabilidad, como decían unos, espere que llegue el mal alcalde, no, el alcalde no es sinvergüenza para eso, Rodolfo no es así, Rodolfo es un tipo de orden, como debemos ser todos. Seguimos en impacto. No se les olvide que usted tiene que regalarle un bonito detalle a su esposa, no tenga esa tortura que se corta las piernas cuando se depila, se corta la matacha también cuando se depila el bikini, en fin, todas esas cosas que subren y uno también con la barba, que la barba no le sale, sino los pelitos hacia adentro, entonces le salen, es como bardito, se afeita uno y tenga las cortadas. ¿Qué debe hacer uno? Pues ir a Marabella Vanity Center, donde hay depilación permanente y solo vale 50 mil pesos en el Centro Comercial Cabecera Tercera Etapa. También en Tercera Etapa Local 16, pregunta por Tania, saca la cita para tratar las venas varices, para tratar los vasitos en las piernas también, tenga las piernas hermosas, Balabella Vanity Center, sesión únicamente es 50 mil pesos, la tarifa única en cualquier tratamiento. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. ¿Cómo fue que murió ayer sobre las cinco y cuarto de la tarde un motociclista al chocar contra una buseta de transporte público intermunicipal de pasajeros? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son las verdaderas causas del accidente? ¿Y por qué? Ahí sí no había agentes de tránsito de Florida Blanca, ni policías de tránsito, para hacer el levantamiento del caber de este motociclista que falleció sobre la vía. El cuerpo del motociclista quedó sobre la vía luego de ser embestido por esta buseta. El hecho se presentó metros adelante del parque cementerio Tierra Santa del eje vial que comunica a Girón con el municipio Dulce. Tenemos una buseta de la empresa Flotaz, colisiona con un motociclista, desafortunadamente tuvimos una persona que pierde la vía, otra persona recibe alaceraciones, es lesionado ante este impacto. En este mismo sector del anillo vial, un tractocamión de placas XBU606 colisionó con una moto, lo que aumentó la congestión. En la Puerta del Sol, sobre la calle 56, con 15, un vehículo cerró a un motociclista, el hombre quedó herido en brazos y piernas. Al parecer, el pavimento húmedo habría ocasionado el accidente. En este momento está por establecer cuál fue la causa que generó el accidente. Pudo haber sido, sabemos que ayer tuvimos lluvia en este sector, la vía se encontraba a mojar, puede haber sido una de las causas. Según testigos, el herido tuvo que esperar cerca de 30 minutos por una ambulancia. Otro hecho se presentó en la calle 56 con carrera 22. Un camión de aseo chocó con otro motociclista. Y siempre se han involucrado conductores de motociclista, esto debido a que estas personas especialmente no respetan las normas de tránsito, de pronto el exceso de velocidad, no cumple con las condiciones tecnomecánicas, los vehículos, los operativos que venimos desarrollando en toda la área metropolitana. Encontramos muchas veces que estas personas, estos conductores, llevan las llantas lisas. En la carrera 27 con calle 41, tres personas quedaron heridas, al igual que en la calle 42 con carrera 36, donde un conductor de una moto también se vio involucrado. En la vía a pie de cuesta, por varias horas, se generó trancón a raíz de otro accidente. Grave, hay que tener muchísimo cuidado con los accidentes cuando está lloviendo, con las motos, porque las motos son demasiado sensibles en el freno delantero, especialmente las biwis. Y frenamos sobre la línea blanca y esa línea es un jaboncito, se va uno al piso. Uno medio marca la curva así, ¡pam!, se va al piso también. Hay que tener cuidado. Y una de las cosas que le vamos a proponer al nuevo alcalde de Bucaramanga y al nuevo director de tránsito de Bucaramanga será que cambien la pintura esa que están aplicando por una pintura antideslizante, como es la que hacen, la que están aplicando en Medellín, en las autopistas, especialmente en la salida hacia el Urabá. ¿Qué pasa allí? Allí están, a la pintura esa le están aplicando un tipo como de arcilla, como de arenisca. ¿Qué significa eso? Que la llanta de la moto, a pesar de que está bien demarcada, no se va a resbalar y dura más, además. Es otra garantía. Entonces vamos a traer esa técnica que están aplicando en Medellín para las vías de Bucaramanga. Si usted quiere disfrutar hoy y mañana de un buen coctel con su pareja, con su esposa, con su novia, con su amigo, invítelo a Carmonileña en el Parque Turbay, calle 50, carrera 27, esquina, para que se tome un coctel, usted compra dos y paga solamente uno, lo mismo en las comidas, en las comidas rápidas, en la parrilla, en bar, bueno, todo lo que usted quiera en Carmonileña del Parque Turbay. Seguimos en impacto, defensor de los motociclistas, de la familia del transporte. En Barranca Bermeja, mire lo que pasa con una banda, toda una banda, y a veces dice que toda una familia, que va a robar a los supermercados. Aquí está pasando lo mismo, falta que los dueños de los supermercados y de las tiendas me manden los videos, porque hay que poner en la picota pública a esos desgraciados, porque la ley muy poco lo que hace contra ellos. El descaro se hace cada vez más evidente en quienes insisten en robar en supermercados y establecimientos comerciales. Tal es el caso de estos tres individuos que, según este video, se confabulan para realizar la fechoría, y no son uno, ni dos, ni tres, sino tantos productos como puedan robar en sus bolsillos, ropa o bolsos que llevan consigo y que de la manera más sagaz camuflan para no ser detectados al sacarlos del supermercado. Esta acción se dio en un supermercado de Barranca Bermeja, en donde, según el propietario del negocio, ya está cansado de que estos y otros individuos hagan de las suyas robando de la manera más descarada. Observen con atención a estos tres individuos, dos mujeres y un hombre que con agilidad realizan la mala acción y quienes, al parecer, tienen la costumbre de robar de esta manera en tiendas y supermercados. Cansado de los saqueos, el propietario del negocio hace llegar este video y pone en evidencia a quienes por estos días han sido registrados en cámaras de seguridad saqueando productos. Esta información también hace parte de investigación que realiza la policía tras denuncia interpuesta. ¡Qué bien! Ojalá de verdad se hayan capturas de esos ratas que están haciendo de las suyas. Seguimos el impacto, el defensor de los motociclistas. Mire cómo en los barrios Ciudad Bolívar y Pradera Real, toda una familia, los Hernández, un cucho de casi más de 65 años y una cucha también de más de 60 años, junto con sus hijos y toda la familia y los vecinos y algunos amigos estaban dedicados a traficar con drogas. Hicieron un excelente trabajo la unidad de estupefacientes de la SIJIM y de verdad que hay que felicitarlos por ese trabajo de inteligencia porque se produjeron capturas muy importantes para que por lo menos manden a guardar a todos esos sinvergüenzas que están envenenando. Y de esa gente, me dicen los vecinos de Ciudad Bolívar y me dicen los vecinos de Pradera Real, que faltan muchísimos más por capturar y unos vecinos que eran sinvergüenza alcahuetas y unas motos que ya tienen las placas para cogerlos porque hacen parte también de la banda. Mediante allanamientos realizados en los barrios Pradera Real y Ciudad Bolívar, la Policía Nacional logró desarticular esta banda que estaba integrada por seis mujeres y tres hombres quienes se dedicaban al microtráfico de estupefacientes en la ciudad. En una operación que se desarrolla a través de dos allanamientos, se logra la captura de nueve de sus integrantes, incluyendo la cabecilla. Asimismo, la incautación de 1.200 gramos de bazuco, 770 gramos de base de coca y 6 millones 45 mil pesos producto de las ventas ilícitas de esta organización en estupefacientes. Todas estas personas capturadas y los estupefacientes incautados fueron puestos a disposición de la respectiva autoridad y finalmente a estos delincuentes les han dictado medidas de aseguramiento. Entre enero y noviembre de este año, la Policía ha logrado la captura de 3.204 personas por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes y la incautación de 4.827 kilogramos de alucinógenos. El fenómeno del niño es una amenaza que afecta a nuestras cuencas hídricas, produce sequía y desolación. Ante este fenómeno natural, hagamos uso eficiente del agua, tomemos medidas de prevención. Entre otras, examine tuberías y llaves de agua por si tienen fugas, tome duchas cortas, cierre la llave mientras se afeita. Recuerde, el agua es vida y es el futuro de nuestro planeta. Gobernación de Santander, gobierno de la gente. En el transporte ilegal, ¿sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? En el terminal, realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipos certificados. Sea legal, viaje desde el terminal. Terminal de transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Ahora en Cañaveral, carbón y leña. Diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 684-0576, 618-3871. Carbón y leña Cañaveral. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque Esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Lance cámaras y alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas. Con Lance cámaras y alarmas. Le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas. Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Forplast, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplast. Seguimos en impacto. Saludo motero para todos. Saludo para Sergio Alberto Cardoso, que está sintonizándonos. Lo mismo para Jason Contreras, Dorita Durán, Joaquín Quiñones, Juan Carlos Calderón. También saludo motero para Lirio Mantilla, presidente de los renegados. Y está en la refinería de Cartagena, Reficar. También para Marco Sierra, Miguel José Rodríguez Rey, el médico, que nos está sintonizando. Bueno, Marco Sierra, que has hecho una buena defensa. Henry Alberto Rodríguez Martínez. También para Guinean María Baca Boada, para Karil Gómez, el Quinavier Lizarazo Godoy, Elido Alvarado Urán, Lady Viana Velázquez Mejía, Ramírez Mejía. Arley Calderón, Andrea Rocío Castellano Rueda. Miguel Ángel Quiñones Parra, Gustavo Quiñones, Juan Carlos Guzmán, Carlos Garbajal, perdón. También para Giovanna Rincón, en San Cristóbal, Venezuela, que hoy está de cumpleaños. Alirio Mantilla, por supuesto, John Alexander Jaime, en fin. Pilas porque en Piedecuesta hay un tipo que manda a pedir disque domicilios a las empresas de mensajería por unos repuestos y que cuando llegue el repuesto a él se lo traigan, él los paga. Mentiras. A los pobres mensajeros los ha robado. Los mensajeros llegan, le dicen, sí, ya vengo. Y el tipo, pum, se escabulle, es un rata. Está en el Facebook y está en la página Seguridad Ciudadana Bucaramanga. ¿Usted es capaz de comerse una hamburguesa de 5 kilos? ¿Con buen hambre? Sí. Hay gente que es experta, flaquitos, no son gordos. Son flaquitos. Una hamburguesa de 5 kilos, cualquier miércoles puede ir usted a Carbonileña. Dice, yo quiero inscribirme para el Megarreto. O se escribe a través de Facebook, de Instagram o de Twitter. Paga 50 mil pesos, se inscribe y si en 20 minutos se come una hamburguesa de 5 kilos le dan 400 mil pesos. En la calle 50 con carrera 27 del Parque Turbay, Carbonileña. Lo invita al miércoles de Megarreto para que disfrute lo mejor de las comidas rápidas también al carbón. Vea cómo se hace el cambiazo, según Noticias Caracol, en los cajeros electrónicos por parte de supuestos clientes. Una vieja que está parada, dice que esperando turno en un cajero, sobre todo en los cajeros cuando hay varios cajeros en la calle. Lo hacen delante de la policía, increíble, los policías no se dan cuenta. Pero aprovechan siempre personas de la tercera edad, le colocan dispositivos a los cajeros para que le retengan la tarjeta o le retengan el dinero. Le cambian hábilmente las tarjetas. ¿Cómo fue que Noticias Caracol explicó este cambiazo de tarjetas? Porque los ratas están alborotados para hacerlo de diciembre, pilas. Bueno, muy buenas tardes, pues esta banda está operando en todo tipo de cajeros, incluso en los que tienen puerta. Por ejemplo, eso se recomienda es que las personas que entren a esos cajeros cierren con llave. Pero hay otros cajeros en los que están más expuestos los usuarios o los clientes, y son estos cajeros que están ya en la calle. Aquí están expuestos tanto niños, mujeres y ancianos. Conocimos un caso reciente de un adulto mayor que fue víctima de estas redes, y las autoridades están recomendando todos los días que esas personas sean acompañadas por algún miembro de la familia o por otra persona para que no caigan en esas redes. El robo sucede en un centro comercial a plena luz del día. Tres delincuentes rodean a su víctima y en cuestión de segundos detectan su clave y le cambian la tarjeta. Observen, el número uno es la víctima, un adulto mayor. El dos, de contextura gruesa, es el hombre que lidera la red. El número tres es una mujer que actúa como cliente. Y el cuarto es otro supuesto usuario, pero también es miembro de la banda. En el video se ve cuando el número dos aborda a la víctima cuando no funciona el cajero. Al lado, uno de sus cómplices está muy atento a la clave. El supuesto usuario le hace una señal al líder de la banda. Luego, la víctima intenta retirarse del lugar, pero observen la actitud de los dos hombres y de la mujer. Lo llaman para que regrese a verificar su transacción y ofrecerle ayuda. Miren bien, es allí cuando ocurre el cambiazo de la tarjeta. Con la tarjeta en su poder, el ladrón se retira y pasa al cajero electrónico de al lado, donde su cómplice le da el turno. Deja puesta allí la tarjeta débito y nuevamente el cuarto hombre es quien entra a desocupar la cuenta del adulto mayor, quien se retira sin saber qué sucede. Tras una nueva señal, se van. El hombre saca todo el dinero y se marcha caminando tranquilamente, incluso pasa frente a dos policías, quienes ni se imaginan que allí acaban de cometer un robo. Engaños como este son recurrentes, por eso las autoridades nuevamente hicieron recomendaciones. Es importante que ellos, adultos mayores, siempre se acompañen de una persona que los lleve, que los acompañe, que les sostene un tipo de transacciones donde fácilmente puedan ser engañados. Ante el inicio de la temporada de fin de año, la policía recomendó estar muy atentos a los movimientos sospechosos en bancos y en cajeros electrónicos. En la temporada de fin de año, nuevamente recomiendan las autoridades estar muy pendientes de movimientos sospechosos y de las personas que se hacen alrededor cuando les toca sacar dinero en los cajeros que están en la calle. Desde el norte de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol. Excelente información para que la gente no caiga, tenga mucho cuidado. Saludo, motero, para todos los amigos de Ladadero Servicársela 23, en la carrera 23, con la avenida Quebrada Seca. Saludo para Memo Cárdenas, para todos sus muchachos, para Laurita, la niña de la caja, la sobrina, para Memo Gómez, perdón, para Jaime, para Nelson, para Fabián, Alex, Wilmer, Juan Carlos, los embellecedores de autos y de motos. Con razón de que pata brava va a que le laven la moto a la conloquejó de pata brava, para que la vaina le quede bien hecha y tiene razón, uno paga es para que le arregle las cosas bien. Y allá le dejan las cosas perfectas, tanto que pata brava que es tan jodido, más jodido que José Velázquez, no dice nada. Bien, bien, Memo Cárdenas, bien a los muchachos de Ladadero Servicársela 23, en la avenida Quebrada Seca, con carrera 23. Y además, si los carros de la gobernación, si los carros de Ginio Camacho los mandan a lavar allá, es porque hay un buen lavadero. Entonces, los carros, las motos en Servicársela 23. Mañana voy a llevar la mía, para que la laven, porque ya está como pocillo de loco. Saludos. Para Jesús Álvarez, mi amigo en la victoria, el pensionado de Copetrol. Para Alirio Lozano en Conucos, Alirio de Milce, sus papás, Alessandra Muente Bermúdez, en el bosque, sector B, que están nos sintonizando. Muchas gracias, Alessandra, y a sus mellizos, a los gemelos, a los repetidos. Saludos, motero. Pero, mire cómo están denunciando, o bueno, antes de eso, en Ocamonte, una babilla estaba causando terror entre los campesinos. Gracias a Dios, la campesina a la que le llegó en la finca, no la mató, como hacen muchos, sino que llamaron a la policía ambiental, y la policía ambiental fue y rescató a ese animalito, y lo soltaron en su hábitat natural con otros caibanes. Las autoridades ambientales indicaron que una babilla fue encontrada en una vivienda de la vereda El Hoyo. Los afectados avisaron a las autoridades que de inmediato acudió a la zona a rescatar el animal. La cual, pues, estaba atemorizando la ciudadanía en este lugar. Nuestros uniformados, expertos en esta clase de animales, la han rescatado, la han puesto a disposición de la CAS, la Corporación Autónoma Regional de Santander, y asimismo ha sido devuelta a su hábitat natural. La Policía de Protección Ambiental y Ecológica hace un llamado a la comunidad en general para que protejamos todas las especies de fauna y silvestre. La babilla fue encontrada en buen estado de salud, su piel sin laceraciones, y se estima que la edad de este reptil es de seis años. El animal fue trasladado al cabildo verde de Sabana de Torres para devolverla a su hábitat normal. Bien, bien. En el Facebook, en mi Facebook, hicimos una publicación sobre el pastorcito mentiroso y lo que ha ido al ingeniero Rodolfo de ese pastorcito mentiroso, que le otorgaron políticamente como cuota burocrática a Lisabú. Mucha gente comentó, saludos para Yuli Pérez, para Chirley Pinzón Barrera, para José Luis Galví Díaz, para, ¿quién más? Omar Díaz, que dije que muy bien, ingeniero Rodolfo, siga así, no se deje a Chico Palar. Hay que acabar con los corruptos, los que te critican. Es por eso que tendrán un familiar en ese cuento y les duele que le metan el dedo en la llaga. Hay que acabar con el monopolio. Éxito, ingeniero, le dicen al ingeniero Rodolfo Hernández, a raíz de todas esas cosas que está denunciando lo que ocurrían en Bucaramanga. ¿Y qué tal los concejales? Ya se reunieron para elegir al personero de Bucaramanga, al que va a vigilar la alcaldía, al que va a vigilar la administración, al que va a ser el defensor de la comunidad. Pero ojalá sea que también acoja las denuncias contra los que hicieron mal a Bucaramanga. No sea un tipo que acomoda políticamente ahí los concejales para cuadrarse entre ellos y cuadrar cajas y evitar las investigaciones. Un juez le otorgó el beneficio del caza por cárcel al exalcalde de Florida Blanca, Jairo Ulloa, quien estaba preso en la cárcel Modelo por los delitos de corrupción. El exalcalde de Florida Blanca, Jairo Ulloa Cadena, pidió ante la justicia que le fuera revocada la decisión judicial que lo mantiene pagando una pena en la cárcel Modelo de Bucaramanga desde hace un año. La petición le fue concedida por las autoridades. La defensa buscaba que el exmandatario fuera trasladado a su casa, donde podría pagar la contena, argumentando quebrantos de salud. De momento, Ulloa Cadena está privado de la libertad por presunta participación en celebración indebida de contratos, peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad en documento público, entre otros cargos que le fueron imputados. Bueno, pues Dios quiera que salgan rápido de todo ese proceso. Saludos a Javier Tosa Flores, Miguel Ángel Quiñones Parra, John Alexander Jaime, Gerson Rinaldo Blanco, por supuesto a mi amigo Alirio Mantilla y todos los que ahora están comunicando y a todos los que les gusta el programa Impacto, el defensor de los motociclistas. Saludos para quienes, para Samer Youssef, técnico de motos, para todos los técnicos de motos y motos, para los técnicos de Suzuki, para mi amigo Giovanni, técnico de motos Suzuki que está en la sintonía. También para mi amigo José Ramírez, el gato Papo, en ImporMoto La 21. Para los amigos de Solo Motos, el almacén Solo Motos, allá en la carrera 21, con calle 41, al lado de ImporMoto. También saludo para la señora de la cafetería, que me atiende muy bien, me da tintico todos los días, pero a mí se me olvida el nombre. Bueno, no importa. Saludo también para quienes, para mi amigo Pablito, el técnico de motos que nos sintoniza a esta hora, para Javier de Quismotos, en la avenida La Rosita Carrera 24. Qué cantidad de motos las que le llega, porque es que el trabajo que hace es bueno y tiene bastantes mecánicos. Bien, bien, la gente confía en Quismotos. Hasta motos de alto cilindraje llegan allí a Quismotos. Además, el precio de los repuestos más económicos. Gracias por los favores que nos está haciendo. A los amigos de Seguridad Ciudadana de Bucaramanga, quien agregó la foto de si ha sido víctima, dice de Diego Armando Camargo Peñuela, un delincuente que vive en pie de cuesta y roba mediante engaños a los mensajeros pidiendo respuestos y después se esconde y no los paga. Muy grave la situación. Bueno, vamos. Los controles que hay para sancionar conductores de vehículos que no usen los cinturones o que no sean obligados por el conductor a usar los cinturones de seguridad en la parte de atrás del carro. Es importante porque de ahora en adelante van a haber controles y van a partir a más de uno. El cinturón de seguridad para pasajeros de la parte trasera de los vehículos ha sido obligatorio desde el año 2004. Sin embargo, la medida no se ha cumplido a cabalidad y esto ha generado que muchas personas pierdan la vida por no ir aseguradas. Asimismo lo venimos resaltando y venimos dándole la importancia cada vez que realizamos las actividades de prevención vial en toda la área metropolitana de Bucaramanga para que la gente coja cultura y utilice el cinturón. Sabemos que esto no es porque la norma lo decide, sino que además de decidirlo, la norma es por el tema de seguridad. Los controles en Bucaramanga y su área metropolitana han sido intensificados para generar cultura de la utilización de este implemento de seguridad porque quienes sigan incumpliendo y sean sorprendidos pagarían hasta 15 salarios mínimos legales vigentes por la infracción al Código de Tránsito. Recordamos a todos los conductores que el uso del cinturón es fundamental, es importante, como lo dijimos anteriormente, es en el tema de la seguridad. Se debe usar tanto en las vías nacionales como en la parte urbana de la área metropolitana. Sin embargo, los vehículos que fueron fabricados del 2013 hacia atrás no cuentan con cinturón trasero, lo que implica que la medida para ellos no aplica. For Plus, Chipichape y Santanderiana de cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandereana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la Consolata del Mutis. En el transporte ilegal. Cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje. En el terminal, todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje. Para que viaje tranquilo. Sea legal. Viaje desde el terminal. Terminal de transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Lance cámaras y alarmas. Confía en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados y equipición. Con Lance cámaras y alarmas. Le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas. Tercer piso. Centro comercial Bucacentro. Y en el centro comercial Gratamira. Local 211. Hay una persona que tiene a su mamita recién salida del hospital. Se fracturó la cadera y le hicieron la cirugía. Necesita una silla de ruedas. Es de escasos recursos. Es un zapatero. Una persona honesta, trabajadora. Es amigo mío. Yo lo conozco. A mi amigo Pablo Vargas Mejía. Si usted tiene una silla de ruedas que ya no utilice. Si tiene un familiar que ya haya pasado a mejor vida. Y usted tiene una silla de ruedas. Dónela, por favor. Si quiere, escríbame a mi Facebook, José Velázquez Pereira. O a YouTube, José Velázquez Pereira. Dígame el número telefónico y a dónde tienen la silla de ruedas. ¿Quién pueden llamar para que esta persona tenga su sillita de ruedas? Saludamos a la familia de mi amigo. Ah, bueno, pueden llamar a lo de la silla de ruedas a este número. 315... Perdón, 317 540. 317 540 7253. Repito. 317 540 7253. O 310 569 44 53. Ya saben, por favor. Saludo a Fernando Gómez. En Villa Mercedes, que está en sintonía. Saludamos a Juan Camilo, la nueva adquisición de Televisión Ciudadana. Que acompaña en el switcher a mi amigo Yadir Moreno. Saludamos también a la esposa de mi amigo Pablo Mejías, Luz Mireya Gómez. A sus hijos Carlos Andrés y Karen Dayana, que dicen que están pegados al televisor. No, pilas, despeguenlos, porque si están pegados al televisor no pueden ver impacto, el defensor de los motociclistas. Y bien, porque no ven novelitas gay. Oiga, a propósito, pilas. Mire, usted es hijo de un papá y de una mamá, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué ve? ¿Usted qué quiere ver como hijo? Buenos ejemplos. Que el papá trate con respeto a la mamá, que trate con amor a la mamá. Pero, ¿qué tal usted viendo besar a su mamá con otra mujer? ¿O usted viendo besar a su papá con otro hombre? Y hola, que tengan bigotes los dos. ¿Usted le gustaría como hijo de eso, cierto que no? No, entonces, ¿por qué la Corte Constitucional autorizó que las parejas de gays puedan adoptar? Ya lo autorizó la Corte, pero el pueblo es soberano. Mire, tenemos que recoger mínimo unos tres millones de firmas contra la adopción gay. Y vamos a firmar, y vamos a mandar esa firma al Congreso de la República. Así es de que esté pilas, ayude, porque no podemos permitir que la degradación de la familia se dé. Porque si hay violaciones entre parejas legalmente constituidas, papá y mamá, ahora imagínese un depravado sexual, un par de depravados, ¿qué irán a hacer con un niñito o con una niñita que adopten y que no sea hijo de ellos? Ahí sí grave la cosa, ¿cierto? Entonces, eso que hizo la Corte es ir contra la familia, es ir deshilachando la familia, acabando con la familia. Por eso no podemos permitir que esas cosas, ¿usted permitiría eso? Yo no, yo no sé usted, pero yo creo que la mayoría de los colombianos no, porque tiene instituido el orden de Dios. Dios creó hombre y mujer, a su imagen y semejanza los creó, dice la palabra de Dios en Génesis, uno. Entonces, ¿cómo es posible? Dios en ninguna parte creó maricas, en ninguna parte creó homosexuales, nada, gays, locas, nada, son aberraciones, son degradaciones. Entonces, ¿qué tal? Y dice, a su imagen y semejanza los creó, o sea, ¿qué tal que Dios se parezca a un homosexual o a una lesbiana? No, entonces, las cosas son como son, Señor. La Biblia lo dice y la palabra de Dios es palabra soberana. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. Así que yo voy a firmar en contra. Bueno, saludos, llamamos a Fernando Gómez, que es fiel televidente, a mi amigo Manuel Antonio Caro, en San Antonio de Táchira, que está sintonizándonos a esta hora. A los amigos de El Salvador, Mario Lecha Lecha. Saludamos también a Claudia de Aré Ríos, una colombiana que piensa ir de Escuintla a Huachadura, a Huachadura, eso queda en El Salvador. A Miguel Urista, en México. En Costa Rica, Melvin, Madrid. ¿A quién más? Bueno, a Humberto Cuevas, en Bucaramanga. Bueno, son muchos los televidentes que a esta hora nos están sintonizando. Saludo motero para todos ellos. Ah, mi amigo Olivardo Estupiñán, quien está preocupado, como debemos estar preocupados todos los bombangueses, de que este alcalde, Lucho, Lucho, ¿cómo es que dice? Bueno, Lucho eso. No, pero Lucho como una herramienta. Bueno, eso. Se me olvidó el nombre de la herramienta, que usan los carpinteros. Lucho, dejó endeudado el municipio, dejó endeudado el municipio de Bucaramanga en 420 mil millones de pesos, muchísima plata. La sobretanza de la gasolina está pignorada. Todo está pignorado. O sea, aquí no va a haber plata para que el alcalde Rodolfo empiece a ejecutar obras y a hacer lo que él quiere con la ciudad de manera correcta, porque plata no hay. Ni en la dirección de tránsito lo van a dejar pelado también todos. El doctor Miller, el nuevo director de tránsito, va a estar bastante preocupado, pero vamos a trabajar en unión con él. También ya nos llamó, vamos a ser como de veeduría ciudadana, a trabajar para identificarle y decirle que quite el pico y placa, que quite la restricción nocturna de motos entre semana porque está perjudicando a los estudiantes, que hayan más operativos y más agentes de tránsito, y que los agentes de tránsito dejen de hacer pesca milagrosas con las grúas y se dediquen a sancionar a los infractores que se van por los andenes, pasan los separadores y cometen toda clase de piques y maniobras peligrosas en la vía. Eso sí, a la gente que está trabajando que no le jodan la vida. Eso le vamos a proponer al nuevo director de tránsito, porque vamos a seguir las instrucciones del ingeniero Rodolfo Alcalde, quien se comprometió con nosotros. Vamos a pedirle también de que la prohibición nocturna de motos la mantenga el fin de semana porque hay mucho irresponsable. Habiendo prohibición, hay mucho borrachito que sale en moto en contravía con las luces apagadas y sin cumplir las normas de tránsito a los fines de semana después de las 12 de la noche. Y no hay operativos, no hay policía, no hay tránsito. Bueno, así es la vida. ¿Cómo denuncian, perdón, en Barranca Bermeja? En el año 2015, en lo que va a corrido el año, han sancionado a cerca de 105 conductores por manejar borrachos, los sinvergüenzas, y van a seguir haciendo operativos en Barranca. Este pasado fin de semana, según el reporte de la Inspectora Única de Tránsito y Transporte, Alexandra Torres informó que se recepcionaron cuatro casos de conductores en estado de embriaguez. Bueno, este fin de semana nos han llegado cuatro comparendos por embriaguez, tres elaborados por tránsito y transportes y uno de la policía de carretera. Sí, efectivamente, con relación a los fines de semanas anteriores, sí, efectivamente, hubo incremento de la cifra por embriaguez. Sin embargo, pese a que aún se siguen presentando estos casos, hasta el pasado mes de octubre, en comparación al mismo mes del año anterior, la cifra de conductores borrachos ha disminuido. Este año 2015 llevamos hasta el momento 105 suspendidos por embriaguez. Esperamos, en correlación al año pasado, pues obviamente la disminución ha sido considerable, porque el año pasado llegamos a la cifra de 385 suspendidos por embriaguez. Sí, efectivamente, se aproxima Navidad. Queremos recomendarles una vez más que, por favor, si van a tomar, entreguen las llaves, nos llamen a la guardia. Tenemos todavía la campaña, hace muchos años, que llamen, que les digan a las unidades de tránsito dónde los pueden recoger. Es un servicio gratuito. Cabe recordar que las sanciones por conducir en estado de embriaguez oscilan entre 1.933.000 pesos y 30 millones de pesos, además de la inmovilización del vehículo y la suspensión de la licencia de conducción. Saludo para Jorge Navas, el bueno, que está en la sintonía de este instante con su familia. Un saludo, Motero, mi hermano, para usted. Un placer contar con un televidente de esas calidades humanas, morales y profesionales como usted, doctor Jorge Navas. Y dice que, una pregunta, el carro, si el vehículo es anterior al 2004, tiene cinturones traseros, la ley en este caso obliga también, sí, obliga a que deben llevar todos los pasajeros de cualquier tipo de vehículo, de cualquier modelo, según la ley 1383 y los decretos reglamentarios de la ley 1383 o ley general de tránsito, que todos los pasajeros ubicados en la parte de atrás del vehículo deben llevar cinturón abrochado, eso dice la ley, para que no se vayan a exponer a ningún tipo de multa. Seguros para mi amigo Nelson Canderón, del Club RTX, para Luis Santana, el diseñador, el que hace buzos y demás, para mi amigo otro que hace las camisetas URL 82, William Gallardo, estoy esperando que me pase el buzo. Me acaba de mandar un amigo que se llama Daniel Saavedra, una imagen donde dice, donde un niño dice, a mí no me vengan con cuenticos, un niño arrecho así, tengo derecho a papá varón y una mamá mujer, como Dios los diseñó. Sí, señora, sí estoy de acuerdo con usted, hermana. Yo puedo y se entiende todo. Saludos para Vladimir Artila, también nos está sintonizando en este momento. Seguimos. Mire que en el Hospital de Florida Blanca y en la Clínica Salud Coop, qué cosa tan infame. Vamos a hablar primero de la Clínica Salud Coop. El trabajo, perdón, el trato que dan a los enfermos es inhumano. Los familiares sufren viendo sufrir a su familiar, porque la comida es mala, la atención pésima, no hay medicina suficiente, a la gente la ponen a sufrir como si fueran indecentes. Y la gente que trabaja en la Clínica Salud Coop, después cuando el gobierno le va a intervenir, ahí salen todos a protestar y que los entrevisten. Sí, sin vergüenza, porque no tratan bien a la gente allá como seres humanos. En la sede de Salud Coop, Bucaramanga, los usuarios de esta EPS se quejan por la tramitología y las malas condiciones a las que se deben someter los enfermos y sus familias. Bueno, realmente se ve un hacinamiento muy grave, donde me parece un trato indigno hacia los pacientes que se encuentran acá. Me parece realmente pésimo el servicio de la comida, donde siempre traen lo mismo, donde la comida la sirven fría, donde no me parece que se les dé un trato realmente que valga la pena por lo cual se está pagando y que es un derecho fundamental de nosotros los colombianos que no se está prestando. En el Parque Santander, una niña de 11 años se cayó al meter su piejecito en uno del piso que hay un hueco y se partió el cúbito y el radio. En estos momentos, desde la semana pasada, desde hace cuatro o cinco días, la clínica Salud Coop no tuvo dignidad ni solidaridad con ella ni con la señora madre cabeza de hogar para atenderla como se merece un niño, a pesar de ser cotizante por varios años. Ni siquiera los adultos mayores se salvan de las deplorables condiciones a las que se enfrentan en esta entidad. Mi mamá es una paciente que tiene 90 años. Ella es ciega, es completamente dependiente de la familia. Hubo que hacerle dos gastrotomías para poderla alimentar. Las dos cirugías que le hicieron para colocarle la sonda, pues no le funcionaron. En dos meses, dos gastrotomías. Nosotros pagando ambulancia para traerla, para llevarla, para que nos la devuelvan con un puntico, para que nos la devuelvan con una curita, pues en realidad mi mamá no está para esos trajines y nosotros económicamente tampoco. Otros se quejan por la falta de medicamentos. No hay droga, no hay droga acá en Salucó y te vas a comprarla. Hasta los estados judiciales han debido llegar los beneficiarios de Salucó para reclamar sus derechos. Bueno, la denuncia es que en el momento ya llevo más de un año programando una cirugía para la próstata para mi padre y Salucó me la ha negado. Me tocó acudir al sistema de tutela en tutela de Salucó y no me respondieron nada. O sea, no tengo ninguna respuesta positiva. Se le hizo la orden de desacato. Ya llevo dos meses con la orden de desacato y no me ha respondido. En estos momentos aún nos encontramos a la espera de que se cumpla la orden judicial porque amén de la orden judicial que no quieren cumplirla hay el fraude a un mandato constitucional. Aunque existen entidades que vigilan y regulan las EPS, los beneficiarios poco creen en estas instituciones. Lo de lo que está aquí en la carrera 33 que es la superintendencia de salud no sirve para nada. Esperemos 10 días pero como no es la señora madre de ellos ni es un hijo de ellos les interesa nada. Cobrando el sueldo simplemente otros cobros políticos para seguirle, escúseme, mamando gallo al pueblo santandereano. Con el pasar de los días las quejas aumentan y los usuarios siguen con la incertidumbre de saber que otro padecimiento tendrán que enfrentarse para recibir los servicios médicos. ¡Qué mamadera de gallo! Y es cierto, sinvergüenzas, son tan ratas como los ratas que les roban la salud al pueblo que no hacen caso, como a los jueces que les maman gallo también, esos tipos de allá de la superintendencia de salud porque viven del sueldo de ellos nomás y les importa cinco hacer cumplir a Salud Code. ¿Cuánto tiempo llevan con tantas quejas contra Salud Code? Y nada, ¡qué miserables! Ojalá se les enferme la mamá, al director, al superintendente o a los funcionarios a ver si no van a hacer cumplir la ley también sinvergüenzas, degenerados, miserables, con la salud del pueblo no se juega. Ojalá yo sea un importante para poner en cintura como dijo Rodolfo a tantas ratas que hay hasta que roban la salud. Oiga, me voy a piedra, estoy arrecho. Profesor Maita Ysensei, Maestro Miguel, que nos está sintonizando a esta hora, un placer saludarlo, Maestro de Artes Marciales Mistas, bien, profe, bendiciones para usted, para su esposa, en fin, para que le haya bien en todo, profesor, usted es una gran persona y tiene mi aprecio. Mire, también lo que hace la directiva del Hospital de Florida Blanca es miserable. ¿Cómo es posible que las enfermeras llevan cuatro meses sin pagarles? A los médicos también, a los camilleros, a todo el mundo. ¿Ellos de qué viven? Pues de su sueldito. Miserables, pero van a estar mal porque Dios no castiga ni con palos ni con rejos, sino el mismo pellejo. Además, ¿cómo es posible que no hay la droga suficiente? La medicina, si es una IPS que debe prestar servicio a la comunidad, deben colocarle un tratamiento por decir de penicilina y no más le aplican una inyección porque la enfermera tiene que hacerse la loca y lo va a aplicar porque no hay, no hay para aplicarle cuando es obligación que la tengan, ojalá intervengan. Y el alcalde de Florida Blanca, mi amigo Carlos Roberto Ávila, ¿qué está haciendo? Presione, usted es el alcalde, usted es el que manda en Florida, usted representa al pueblo florideño. ¿Por qué la gente tiene que salir a protestar? ¿Por qué tienen que parar? ¿Por qué tienen que una enfermera que es madre de familia, que es cabeza de familia, cuatro meses sin sueldo, ya no le fían en la tienda? ¿Qué miserables? Pero hay que, ojalá en estos días pongan cintura como nuevo alcalde a toda esa gentuza que administra mal el hospital de Florida Blanca y haciendo politiquería porque contratan una cooperativa y que administre lo que están haciendo en el Zabú por lo que acusa Rodolfo al pastorcito mentiroso es lo mismo. Cuatro meses de retraso en los sueldos llevaron a más de 200 trabajadores del hospital de Florida Blanca a entrar en asamblea permanente. Reclamamos el pago de cuatro meses de salario que nos debe la cooperativa que son julio, agosto, septiembre y octubre. Nosotros somos madres cabezas de hogar. Nosotros a veces nos ha tocado venirnos para la comida, nosotros no tenemos para los transportes, nosotros no pagamos servicios porque realmente el atraso es muy para nosotros mal, 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 estamos mal, muy mal. El personal de la entidad médica mantiene suspendidos los servicios de citas y consultas para los pacientes. Estoy en la parte de urgencias que es donde está llegando todo lo crítico y allá es donde están lo más afectados son los pacientes críticos, claro, son los pacientes que necesitan más atención médica. Y es que según ellos incluso hay deficiencia en los insumos y medicamentos. medicamentos. Anoche, por ejemplo, habían pacientes que tenían ampicilinas, no habían, a mí me tocó no colocar los medicamentos, entonces se quedan sin la mitad del tratamiento un paciente que sin la mitad del tratamiento. Enfermeras, especialistas, médicos, conductores de ambulancias y el área de servicios generales no han recibido un solo peso de su remuneración. El fenómeno del niño es una amenaza que afecta a nuestras cuencas hídricas, produce sequía y desolación. Ante este fenómeno natural, hagamos uso eficiente del agua, tomemos medidas de prevención, entre otras, examine tuberías y llaves de agua por si tienen fugas, tome duchas cortas, cierre la llave mientras se afeita. Recuerde, el agua es vida y es el futuro de nuestro planeta. Gobernación de Santander, gobierno de la gente. Estoy mandándole un mensaje aquí a mi amigo el profesor de Muay Thai, profesor Miguel, maestro. Un saludo motero para él. Mire de una, vamos con lo siguiente, ah, para saludos para el ingeniero Wilson Latorre. Dice que los vándalos de los ñeritos de las motos van por la paralela hacia Bucaramanga, ya están haciendo maniobras peligrosas, van como 100 motolocos, van por la 27 y la policía y los agentes de tránsito bien, gracias, montándolas solamente a los que trabajan en el día, pero en la noche no son capaces de salir a controlar esos vándalos, que sinvergüencería. Bueno, seguimos rapidito porque tenemos mucha información y ya casi se nos acaba el tiempo. Mire como otra vez Vargas Lleras hace política diciendo que va a entregar, no sé qué más, que entregamos tanto. Vargas Lleras de Cambio Radical haciendo política, politiquería, ya había anunciado eso, ya son recursos, obras que ya están. Hombre, dejen de tanta politiquería, de tanta mamadera de gallo, empiecen, que otra vez la vía Curos Málaga que 100 mil millones de pesos va a decir se acaba. ¿Para qué la plata se la roban? ¿Y hace cuánto están pavimentando? Mejor dicho, pase la nota, estudiar recho. El proyecto pertenece al contrato Plan Santander y hace parte del plan de vías para la equidad. La firma permitirá pavimentar varios tramos de esta vía que suman 5.77 kilómetros. Además, se rehabilitará el puente sobre la quebrada La Negra y se sustituye el puente Agua Blanca. 49 mil millones de pesos y con esto terminamos la vía y la vamos a dejar en excelentes condiciones y se va a construir el segundo puente. La ejecución del contrato de la vía Suratá-California en la provincia de Soto Norte. Además, otros proyectos importantes para Santander anunció el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Ya se adjudicó el contrato Girón-Florida Blanca los retornos los anillos viales. Estaremos en Florida Blanca el 2 de diciembre. Ya se adjudicó el contrato de Huitama-Presidente 90 mil millones de pesos adicionales del gobierno nacional. También iremos el 2 de diciembre a firmar el acta de inicio de obra. Hoy, hoy, se adjudicó el contrato por 100 mil millones para la ruta Curos-Málaga. A ver si algún día terminamos esto con el orden vial. El 2 estaremos también firmando el contrato de la vía Bucaramanga-Florida Blanca en el trato de 60 mil millones y además se adicionaron los 60 mil millones de pesos para terminar la gran vía Yuma tan importante para Barranca Bermeja. En su recorrido por el departamento también suscribió con el consorcio Santander el contrato de modernización del aeropuerto Palo Negro por 50 mil 930 millones de pesos. El consorcio deberá ejecutar trabajos de mejoramiento en la torre de control, la ampliación de la plataforma que pasará de 37 mil 500 metros cuadrados a 44 mil metros cuadrados, la rehabilitación de franjas de seguridad de la pista entre otros trabajos. Saludos Alejandra Muente Bermúdez que nos sintoniza a esta hora. Bueno, les iba a pasar otras noticias con respecto a lo que tiene, bueno, quería mostrarles cómo en Ocaña fue capturado un guerrillero del ELN que tras mí nació a favor del EPL. Cómo encontraron el cadáver de una señora de 55 años que la ha transportado a un mototaxista y extrañamente después de que la dejó el mototaxista ¿quién la mató? ¿el mototaxista la violó? ¿qué pasó? Y también en el Parque de San Pío los 18 capturados viciosos marihuaneros que estaban dañando a la juventud y a los niños en el Parque de San Pío. Duro contra esas ratas también. Dios me lo bendiga, que tenga feliz noche. Saludos moteros. Aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira. El siguiente programa es apto para toda la familia.